Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino, camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas el camino Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Si no estelas en la mar Y hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten de espino Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe y verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe y verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe y verso a verso Y golpe a golpe Verso a verso y golpe a golpe Verso a verso ¡Seguido! 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 Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigo. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, otros esperan que resistan, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones, nunca te entregues ni te apartes, junto al camino, nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigo. No sé decirte de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás. ¡Gracias! 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 Allí por aquel molino ha pasado un pasajero Se entendía de moler tanto como el molinero Si tienes ansia por irte a casa vete tranquilo Esta noche sin falta se muele el trigo Ha salido el molinero y a su casa ya se ha ido Los ha encontrado a los dos con buena harina metido Vete tranquilo buen molinero ve a tu molino No dejes del vecino que muela el trigo Andaluces de Ae Aceitunero al vivo Decidme en el alma ¿Quién? ¿Quién levantó los olivos? Los altos luces de Ae No los levantó la nada Ni el dinero ni el señor Sino la tierra callada El trabajo y el sudor Unidos al agua pura Unidos al agua pura Los altos luces de Ae Cuantos siglos de aceituna Los pies y las malos presos Son la sol y luna luna Besan sobre nuestros huesos Ae Levanta tebrada Sobre tus piedras lunares No vayas en esclava Con todos tus olivares Andaluces de Ae Aceitunero al vivo Pregunta mi alma ¿De quién? ¿De quién son estos olivos? Andaluces de Ae Aceitunero al vivo Pregunta mi alma ¿De quién? ¿De quién son estos olivos? Andaluces de Ae Aceitunero al vivo Aceitunero al vivo Pregunta mi alma ¿De quién? ¿De quién son estos olivos? Conde niño por amores Es niño y pasó la mar Va a dar agua a su caballo Las mañanas de San Juan Mientras su caballo bebe Él canta dulce cantar Todas las aves del cielo Se paraban a escuchar La reina de San Juan La reina estaba labrando La hija durmiendo está Levantaos alba niña De vuestro dulce folgar Sentiréis cantar Sentiréis cantar hermoso La sirenita del mar No es la sirenita madre La de tan bello cantar Si no es el conde niño Si no es el conde niño Que por mí quiere finar Si por tus amores pena O mal haya su cantar Y por qué nunca los goce Y yo lo mandaré matar Si no es el conde � Joey Se lo manda Matar madre Juntos nos han de enterrar Él murió a la media noche Ellas dijeron altga Ella los gallos La entierran en el altar, él como hijo de conde, unos pasos más atrás. De ella nació un rosal blanco, de él nació un espino al bar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. La reina llena de envidia, ambos los mando cortar. El galán que los cortaba, no cesaba de llorar. De ella naciera una garza, de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan para paz. La primera coplilla va siempre mala, porque sale del alma avergonzada. Avergonzada, niña avergonzada. Camino de Montijo van hacia el baile, diez motos con alforjas, chicas y grandes. Chicas y grandes, niñas, chicas y grandes. Y detrás de los motos bajan diez motos, en busca de los motos de las alforjas. De las alforjas, de las alforjas, niña de las alforjas. Parriero es mi amante con cinco mulas. Las alforjas, tres y dos son del amo las demás suyas. Las demás suyas, niña, las demás suyas. Camino de Montijo en los arenales, se me perdió el librillo de los cantares. De los cantares, niña de los cantares. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, cuando cae la tarde coge el metro hasta sol. Sube las escaleras silbando una canción, mirada en ristre llega a la plaza mayor. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, es celta y árabe, ibero y español, romántico y torero, guitarrero y cantor. De mujeres y vinos, muy buen catador. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, de la mero y campay, es grande gustador. Marco de cuchilleros, baja con tal primor, que extranjeras y guiris le demandan amor. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, sabe inglés que aprendió de noche en un mesón. Llega pues y sonríe un vino y ya le voy, Dios Pepe, el de la barba en flor. Les habla de un amuno, de Goya y de Colón, de Segovia y Toledo, de playas y de sol. Y de Pablo Guerrero, por aquello del folk, bueno esto último me lo he inventado yo. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, lleva su guiris a un piso coqueto. Y después de unas copas, lo que allí sucedió, ni lo cuentan las crónicas, ni lo contaré yo. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, se porta como lo que es, un legítimo español. Y les regala un sombrero cordobés como no, y unas cuantas postales de Madrid con jamón. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, tus amigos te envidian por tu liberación. Vives como en Europa y salvas la tradición, que los siglos te canten como te canto yo. De Miguel Hernández, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, andalu de Jaén. Es una canción que es basada en una cuestión fundamental. Ella quiere que los que sacan las olivas, los que plantan los árboles, los que soñan, los que trabajan, quiere mostrar esta canción que son a ellos los oliviers. Entonces, él pregunta la pregunta, ¿a quién son esos oliviers andaluces de Jaén? Entonces, los oliviers andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, no los levantó la nada, ni el dinero ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién, de quién son esos olivos andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¡Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos! ¡Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares andaluces de Jaén! Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién, de quién son esos olivos andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, segao! 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 Ni descanso, solo tiene, oh, y pena. 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 Un chiquillo llora sin saber por qué, dos pastores buscan agua de beber, un cuervo de negro buscando un ciprés. Una playa blanca que el mar ocultó, un viejo que vive y nunca rezó, una niña pobre que sueña un amor. Un montón de granos que se apretó, llenan de tristeza a quien los cortó, una sombra negra que todo tapó. Se arrebujan los pinos, sienten temores. Pasan por el camino, los regaores. La hoja. La hoja en la cintura, ensangrentada. De cabezas de espigas, recién cortada. Tu y yo muchacha estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua, que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad muchacha, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? En tu barro dispuesto, he elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler, hay que doler de la vida hasta creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz, le pongo diez metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian, que la siesta se acaba, que la siesta se acaba. Y que una lluvia fuerte sin pie o encima es claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler, hay que doler de la vida hasta creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros. Era bella y católica como Isabel, más bien gordita pero bien presentable. Guardaba una sonrisa de papel en sus ojos por siempre impermeables. Ya desde pequeñita fue educada para ser buena hija, después amante-esposa, siempre fiel, siempre disciplinada y madre de familia numerosa. Y se extrañó cuando le dije adiós, y se extrañó cuando le dije adiós. Después que nos casamos la cosa cambió, usaba bibudíes, compraba alcohol mayor. Pobre, bella y mal maridada, decía cosas que mejor no contarlas. Me dio loco cuando ya no podía, me iba a dar una vuelta a la gran vía. Y en el silencio solo escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Y se extrañó cuando le dije adiós, y se extrañó cuando le dije adiós. Era el terror del polvo y las telarañas, perseguía moscas sin consideración. Mujeres como estas de España, en mi vida las he visto yo.